A mí me enseñaron a ser compañero justo y anfitrión Y es por eso que me pasan cosas inquietantes Y es que cierto día por San Juan de Dios Me paró un señor ultra elegante y me preguntó ¿Me puede indicar dónde queda el castillo, la playa y el baluarte? Y como buen gaditano, con mi ritmo y con mi aje Le fui contando yo cómo llegar a una velocidad normal, intensa y constante Y este señor tan lejano, delicadamente malaje Hizo la pregunta oficial tan fuera de lugar, desatando mi coraje ¿Qué te pasa en la lengua? A mí no me pasa nada Se me entiende clarito Se va de pasito y le llevo ventaja Así habla mi tierra Mi raíz, mi llamada Que mi acento es bonito Perfecto, exquisito Pasó usted la raya No se lo permito Mi lengua es sagrada Ahora se lo explico Usted no se caga Se lo voy a poner clarito pa' que usted lo entienda De momento pa' empezar Mi lengua está perfecta Eso sí Habla lento no puedo Me empano Me muero El problema ya no es mío El problema es de usted No me sea saborío Escuche más ligero Aquí se vive de categoría Con un cuarto bien me sabe Y un cartucho de quiquilla Un par de gargajillos Lanzando la carna Desde la murallita Me sobra felicidad Y champelando a mojarrita Ah no Si es que es lo que yo me vengo a referir Y no quiero pescar de rebana Ni de jarty Me quiero que se sienta lo mejor posible No me siento escardao Por la chumina de antes Porque pienso que al final Usted se marchará Aún más elegante Diciendo no, Nina Tirando papelillo Jugando con el levante Mire que patulea Compia Chavea Que bien coge la collage Cuando te sube la baraja Herbedrullo Que la vía tiene Que pica le da Cuando sale escamondado Por la casa puerta Encontra frichas Por la calle libertad Libertad Cuanta falta Haces libertad One a happy cabillete One a happy cabillete One a happy cabillete Que nos vamos de fiesta Que esa nani no trabaja Y dice que no se acuesta One a happy cabillete Que nos vamos de fiesta Que esa nani no trabaja Y nos acuesta ¿Qué te pasa en la lengua? A mí no me pasa nada Se me entiende clarito Usted va despacito Y le llevo ventaja Y así habla mi tierra Mi hija y mi llamada Que mi acento es bonito Perfecto Exquisito Pasó usted la raya No se lo permito No se lo permito Mi lengua es sagrada No se lo permito Díselo Mike Que el tapiento Significa un patinazo Pero no entendí o no La lengua La lengua La lengua Ay que te pasa La lengua La lengua Te quiero mucho Aplausos Aplausos Que la que tiene, que a mi caledad, por la que hay libertad Cuántas a mi cabillete, cuántas a mi cabillete, cuántas a mi cabillete Que nos vamos de fiesta, que el Salari no trabaja y dice que no se acuerda Cuántas a mi cabillete, que nos vamos de fiesta, que el Salari no trabaja y no se acuerda ¿Qué pasa en la lengua? A mí no me pasa nada Se me entiende clarito, se va despacito y le llevo a estar Así habla mi piedad, gritaré mi llamada Que me acepte bonito, perfecto, exquisito, paso de la raya Y se lo permitió, mi lengua es la grana Y se lo permitió Oye mi gente, levantemos el vaso Que no importa si que acabemos malentando Esto que está viento significa un patinazo Oye mi gente, levantemos el vaso Esto que está viento significa un patinazo Esto que está viento significa un patinazo ¡La lengua! ¡La lengua! ¡La lengua! ¡Ay que te pasa la lengua, la lengua!